¿Qué tal estáis? Vamos a explicaros con este plicómetro cómo realizar las plicometrías. Vamos a utilizar la fórmula de 7 pliegues de Jack and Pollock. Se pueden utilizar otras fórmulas, pero siempre vamos a usar la misma porque dependiendo de qué fórmula utilicemos nos puede dar un valor o nos puede dar otro. Importante, no es lo mismo este plicómetro que otros, me da igual qué modelo, siempre utilizad el mismo plicómetro porque el aparatito, este aparatito, a otras marcas y otros modelos pueden dar medidas totalmente diferentes. Yo creo que ahí no se me escapa nada más con respecto a los plicómetros. Lo que tú dices, utilizar siempre el mismo porque el nivel de presión es diferente de un plico contra otro, entonces hay algunos que apretan más y te va a salir, que tienes menos porcentaje de graso y otros que apretan menos y te va a salir diferente. Y al final pues no va a estar igual. Y hace posible que te lo coja a la misma persona. Eso es, esa era la otra, que el mismo manipulador, la misma persona, porque se puede tener mayor o menor presión o uno acostumbrarse a coger muy poquito o mucho y siempre tiene que estar la misma persona. Porque de ahí lo que se tiene al final es una referencia muy particular que ha sacado esa persona, ese manipulador en concreto, con un aparato en concreto. Y además hay que tener en cuenta que el error humano también puede ser alto y que la grasa, cuando empezamos procesos de adelgazamiento, tiende a jugar a esconderse. Y algunas veces aquí ha bajado un pliegue y ha subido en otro lado. Eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas mal. Pero vamos directos a lo que sería cómo tomar las medidas. Bueno, si no es vuestra pareja, si no es, quiero decir, si es un cliente, siempre hacer las tomas de costado. Porque está Iván aquí, imaginaros que yo le voy a coger el pliegue del cuádriceps y estoy aquí. No hace falta decir qué es lo que tengo de frente de manera continua, ¿no? Vale, entonces vamos a procurar siempre, dentro de lo posible, estar de lado. Bien, a esta distancia vamos a empezar por el cuádriceps. Desde lo que sería el pliegue ingrinal, levantar la rodilla. ¿Veis? Aquí es donde se pliega. Eso es. Aquí es donde se pliega, pues, tomamos aquí la medida hasta la parte superior de la rótula. Baja, baja. Baja, corto. Que nos ha enterrado una llevada. Eso es, baja, baja, baja la pierna. Hasta la parte superior de la rótula. 40 centímetros. Pues, en 20, pillamos el boli y hacemos una marquita. Ya podemos soltar, porque es importante siempre, en lo más preciso, en el sitio posible. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos chicha. No hacemos esto, ¿eh? Cogemos chicha. Fijaos, yo normalmente hago esta amplitud, unos 4 centímetros aproximadamente, ¿eh? Allí donde puedo y cojo ahí, suelto, el cuádriceps tiene que estar flojo, no tiene que apretarlo. Y ya veis que yo la marca la he dejado libre. Y, fijaros, aproximadamente a unos 5 milímetros por delante de las uñas de mis dedos. Si os dais cuenta, mis dedos están blancos. Las uñas, enfoca, se ve, Andrea, se ve la uña de mi dedo que está blanco. Eso es porque estoy apretando, ¿vale? Yo estoy amasando, amasando no, apelmazando ahí bien la grasa. Hay que dejar unos segundos a que el plicómetro termine de hacer su presión. Y, muy importante, no mover, porque si os fijáis, si no se coge alineado, la aguja se mueve por torsión. En unos plicómetros se nota más que en otros. Y no cogemos aquí arriba, cogemos aquí abajo. Y, ¿con qué medida nos quedamos? Soltamos y volvemos a hacer. Lo hacemos dos o tres veces. ¿Veis? Eso también es importante. Eso es. La horizontalidad. Estaba haciéndolo así para mostrarlo a cámara, pero tiene que ser así, perpendicular. Enfácalo desde arriba, Andrea. Eso es. Tiene que ser perpendicular. ¿Vale? Fijaros. Así me estaba dando 14. Así me está dando 12, aproximadamente. Repito, suelto. Repito, 12. ¿Vale? Eso sería 12 milímetros de pliegue de cuadrices. Entonces, continuamos hacia arriba y vente aquí al lateral y vamos al ilíaco. Buscamos la cresta ilíaca, que es la parte más alta del hueso ilíaco. Está por aquí. Y lo hacemos así, siguiendo su línea, siguiendo su propia línea. Esto. Y otra vez perpendicular al pliegue. Me está dando 15. Suelto. 16. Fijaros cómo varía a nada que yo el plicómetro no lo pongo bien. Depende qué plicómetro sea, puede dar más o menos errores, pero no estar bien colocado. 16. Las medidas me están dando muy parecidas. Soy bueno, ¿eh? Vale. Vamos al ombligo. Y yo lo que suelo hacer es, el dedo lo pongo en el borde del ombligo y lo cojo así. ¿Vale? No es lo mismo aquí, que cogerlo aquí, ni que cogerlo aquí. Por eso, a la altura del ombligo, metemos el dedo este aquí. Y, fíjate. Y, perpendicular. Aquí ya nos podemos poner de frente a la persona. 14. 14. 11. 12. Lo voy a dejar que se asiente. 11, 12. Ya, no sé si os fijáis bien, hace una toma desde aquí, desde este lado. Fijaros cómo dejo un espacio de separación, pero estoy apretando, ¿eh? Y, 11. Entonces, haríamos la media, aproximadamente, 11-12 milímetros. Continuamos hacia arriba. Vamos con el pliegue axilar, más o menos, a la altura del pezón. No le vamos a decir que estire mucho, porque si no se tenisa mucho en la piel y le acabamos haciendo daño. ¿Vale? Entonces, a la mitad, o sea, la altura de... Al ser un hombre, es fácil coger la altura del pezón. De una mujer, no. Entonces, siempre vamos a acostumbrarnos a tomar una medida. Podemos coger, por ejemplo, mi dedo tiene 11 centímetros, y yo puedo hacer así. Y, a 11 centímetros, siempre le voy a coger, si fuera, por ejemplo, una mujer, ¿no? O 10, siempre la misma. Y se coge así. En este caso, yo a Aida siempre me tomaría la altura de su pezón. Y de la misma forma. 11, 12, suelto, aprieto. Más o menos 12, 13. 12, ¿vale? Vamos con el siguiente, que sería el tríceps. Lo que le hacemos es... Apreta el tríceps. Apreta el tríceps. Veis aquí, en el medio, cómo se une una cabeza con la otra, justo aquí en el medio. Pues, este es el sitio de cada persona en el que le vamos a tomar. Si es una persona muy obesa, que por lo que sea, le dices, aprieta y no eres capaz, algunas veces la aplicometría, pues, no es la herramienta adecuada. Pero sí se le puede hacer una cosa, es, lesiona el codo, es, tomamos con la cinta métrica y decimos, siempre le vamos a coger desde aquí a 15 centímetros. Eso nosotros lo decidimos y lo dejamos anotado. Pero con la ira no hace falta, porque el tríceps se le ve aquí, en el medio, pues, ya está. Afloja, eso es. Ya veis que no cojo así. Busco chicha, ¿vale? Perpendicular al pliegue. Y le dejo que se asienten las agujas, que en este caso son planas, 12, 13, entre 12 y 13, ¿vale? Pues, ahí tenemos la media. Vamos con el subescapular. Aquí está la parte de abajo de la escápula, ¿eh? Del homoponato. Aquí está la columna vertebral, pues, en la mitad. Aquí. Y se lo tomamos así. Así. En diagonal, ¿vale? Punta de escápula. Coluna vertebral. Y en diagonal, más o menos, aquí. El plicómetro siempre perpendicular al pliegue, ¿eh? 14 y 15, más o menos. Fijaros cómo ha variado. Ahora está en 16. Suelto. Vuelvo a apretar. 16. Vale. Y con esto, yo creo que estarían todos los pliegues. ¿O nos falta alguno? Pectoral. Ah, pectoral. Pectoral, cierto. Pectoral. Venimos a este lateral de aquí. A esto. Eso es. Graba de aquí desde. Venimos a esto de aquí, más o menos, por la zona del medio. Y lo mismo. Aquí, fijaros que el pliegue más pequeñito tiene, porque todo esto es de la buena. Carne de la buena. Vale. Y lo hacemos así, en su línea. ¿Vale? Vale. A ver, esto voy a tenerme que agachar para poderlo ver. Ahí. Seis. Cinco, seis. Aquí se siente bien. Siete. Es difícil, ¿eh? Este, en algunas personas es difícil. Siete. Es difícil porque se suele acumular grasa, bastante grasa por aquí. Y si tiendes a hacer así, son cinco milímetros, o cuatro, y si tiendes a pillar bien, te vas al doble. Entonces, hay que acostumbrarse más o menos siempre a coger, en los mismos pliegues, el mismo tipo de anchura cuando tú vas a buscar la chicha, ¿vale? Por eso, en mi caso, pues bueno, le tengo más o menos cogido el tranquillo y en cada repetición me dan casi las mismas medidas. Si no dan las mismas medidas, puede ocurrir una cosa, que si la grasa está muy blandita, a base de apretar, la grasa blanda se va ablandando y en cada repetición os va a ir dando menos. Y cuanto más tiempo dejéis el plicómetro, dependiendo de hecho de fuerza tenga, más se va a ir metiendo y más, o sea, en menor medida va a dar. ¿Algún detalle se me escapa a ir dando? Yo creo que no. Vale. La plicometría no es algo absoluto, es relativo. Quiero decir, si da un 3%, 4, 5, 6, 7 de grasa, al final tampoco es que tenga una importancia. Lo importante es tener los pliegues y ver si bajan, si suben, si se mantienen. No hay que volverse loco tampoco con eso. Eso es. Vale. Ahora os vamos a hacer un ejemplo de cómo tomarle, por ejemplo, a una chica en esos sitios que nos parecen más comprometidos para nosotros. ¿Vale? Vale, le puedo dar a esto. Continuando, con las chicas, lo que he comentado antes, sobre todo a un chico también, pero sobre todo con las chicas hay que tener más detalle de las plicometrías desde la terapia. ¿Vale? Si es vuestra esposa, pues da igual, o vuestra chica, o vuestro chico, o sobre todo. El tema del pecho. Levanta aquí un poco. Eso es. Tírate tú misma un poquito hacia abajo. Es ella la que manipula. No hace falta que tires tanto. ¿Vale? Os dais cuenta si ya nosotros le damos las instrucciones para que sea ella la que se recoja la ropa. Y lo mismo de antes. En la misma posición. Y no hago así. Me voy aquí. En este caso es el que está grabando es Ayrán. La modelo es Andrea. Y si quiere verlo bien Ayrán, que se mueva él. Yo no. ¿Vale? Ha dado un número. Volvemos. ¿Te estoy apretando muy fuerte? No, no. Vale. Si hay que apretar, hay que apretar. No queda más remedio. La primera dio 28 aproximadamente. Ahora ha dado 24. ¿Por qué? Porque Andrea está en un proceso de bajada de peso, que está bebiendo mucha agua además, y la grasa la tiene muy blandita. Y me cuesta pillarle. Fijaros, ahora 10. Y cada vez que yo le coja, por lo que he comentado antes, ahora 18. ¿Os dais cuenta cómo está variando? Y es, depende, ahora 15. Depende de la persona. Ayrán tiene la grasa más compacta, tiene mucho menos. Vale. Ayrán tiene la grasa mucho más compacta y menos tantos por ciento, entonces es más preciso. Pero en alguien como ella, que está en un proceso de bajada de peso, porque tenía bastante acumulado, la grasa nos puede volver loco. ¿Y qué medida tomamos? Pues, es complicado. Algunas veces en personas así, hay que coger y decir, mira, voy a coger esta medida que es la media de todo. Y no repetirlo muchas veces, por lo que digo, que si en esa misma zona blandita estamos repitiendo, 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 nos va a dar cada vez una medida. O si no, cogemos y decimos, mira, como mucho en esa zona lo voy a tomar tres veces, porque sé cómo tiene la zona de blandita y cómo se le escurre todo para todos los dos según aprieto. ¿Vale? Y sacáis el promedio de las tres y ya está. Lo que ha dicho antes Aidan, es un valor que, pues bueno, es el que es. Entonces, luego, a la hora de tomar en la espalda, es exactamente lo mismo. Entonces, fijaros, nos llegan las chicas algunas veces, vale, no, abajo Andrea, con la camiseta, se tiene que quitar la camiseta. O sea, les tenemos que advertir que se van a tener que poner en un tipo de ropa interior o similar, o bikini o lo que sea, porque hay que coger de aquí. Y si me viene con unos pantalones vaqueros, bajarse el pantalón vaquero queda así como que, no, yo estoy, en cambio, si viene con un sort o un yo que sé qué, pues ya, como si estuviera en el gimnasio. ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo nos suele pasar con el sujetador. Entonces, tenemos que retirar nosotros como podamos, ¿vale? Para ver dónde tiene el homóplato con una vertebral y se lo decimos a ella. Te voy a bajar un poquito el sujeto o le decimos a ella, bájate un poquito de aquí. Eso es. Eso es. Pero siempre un poquito solo, ¿eh? Eso es. Entonces, llevo el homóplato a su sitio, ¿vale? Ahí. De esa manera podemos manipular y que ella sea la que vaya retirando la ropa que hace falta. Y con el pecho pasa lo mismo. ¿Vale? Eso es. Fijaros que rojo le he dejado, a lo mejor le sale hasta moratón. Porque depende de las mujeres les tienen la piel más sensible. Y aquí lo mismo. Necesito que con la otra mano bájate un poquito. Eso es. Un poco, con un poco me vale. Eso es. Esto no lo subimos así porque si no la piel queda muy tirante y entonces le va a doler. ¿Vale? Pero es ella la que coge y se lo baja. Y ya de aquí cogemos una medida, los 10 centímetros que he dicho antes, o 11, la medida que vosotros estiméis oportuna para tenerla siempre de fija. Ella, por ejemplo, mirad, tiene aquí una pequeña cicatriz. Yo esta cicatriz la tomo de referencia y me olvido, pero tengo que tenerlo anotado en algún sitio. ¿Vale? Que cicatriz en axilar, cicatriz. De esa manera, pues ya tendría el sitio siempre de hacerlo en el mismo sitio, de la misma manera. ¿Vale? Repetimos tres veces. Y de esa manera. Y, muy importante, voy a insistir, en lo de determinadas personas, la grasa juega a esconderse. Puede estar muy blandita, puede estar muy tal. Y entonces es una herramienta, no hay que comerse la cabeza. Hay que medir contornos. Es un promedio y de ahí la importancia de que sea siempre la misma persona, a ser posible, la que se mide. Y siempre con el mismo apelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.